En reposo, en silencio, sé que Tú eres Señor. Al estar en Tu presencia, sé que hay restauración. Al oír Tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como Ti, Dios. Solo Cristo, moriste por mí y en la cruz viviré para alabar. En el caos, en tormenta, sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil me das la gracia para seguir. Al oír Tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como Tú, solo Cristo. Moriste por mí y en la cruz viviré para alabar. No hay nadie como Tú, solo Cristo. Moriste por mí y en la cruz viviré para alabar. Moriste por mí y en la cruz viviré para alabar. Moriste por mí y en la cruz viviré para alabar. Moriste por mí y en la cruz viviré para alabar. Moriste por mí y en la cruz viviré para alabar. Moriste por mí y en la cruz viviré para alabar. Moriste por mí y en la cruz viviré para alabar. Moriste por mí y en la cruz viviré para alabar. Moriste por mí y en la cruz viviré para alabar. Moriste por mí y en la cruz viviré para alabar. Moriste por mí y en la cruz viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti. Mi deleite está en ti. Mi deleite está en ti. Mi deleite está en ti.